Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un lobo. No, 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 no. No, 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 no. Pff, that's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah, but he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh, interesting. Anyway, there are more important things in solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. You're right. You're right. You're right. ¡Suscríbete! ¡Un forastero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un forastero! ¡Suscríbete! ¡Eh, eh! ¡Te voy a hacer, amigo! ¡Basta, hijos! ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! 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 ¡Está en la trampa! ¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a matar! ... ... ... ¡Suscríbete! 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 No hay algo que te interesa. Tengo una selección de buenas cosas en sa- ¿Qué estás comprando?